Vector de la Universidad de Ciencias Médicas de Viña Clara al Dr. Edith Pereira Sanillo Vector de la Universidad Virtual de las Américas de Ciudad México ¡Venga! ¡Venga! Gracias, muchas gracias Muchas gracias ¡Vamos! Además, le cedemos la palabra al Dr. Edith Pereira Sanillo Si desea, dirigirse al público ¡Gracias! Muy agradecido por el reconocimiento dado aquí en la Universidad de Ciencias Médicas Muy contento porque es otra generación que traemos aquí a estudiar que se lleven lo mejor que valoren todo lo que el pueblo cubano nos ofrece recordar que siempre hay que ser agradecido con lo que se nos tiene y que esto sea un antes y un después en su práctica profesional más allá de lo bueno lo malo, todo siempre recordar, ser agradecido y seguir para adelante agradecerle a todas las instituciones que lo pueden hacer posible agradecerle a cada uno de los profesores a cada uno de las personas que hicieron la logística que aquí nos ven algunos que estamos en el templete pero detrás de esto hay mucho trabajo muchos meses de dedicación por lo cual hay que agradecerles un aplauso a todas las personas que lo hicieron posible le agradezco también a mi staff a mi esposa a todas las personas que están cerca de mí y vamos por más y que sea un gran inicio de muchas cosas bonitas ¿de acuerdo? ¡Venga! Gracias Para concluir este momento especial y oportuno para cada uno de los profesores